OT 2018 denuncia faltas de respeto, bloquea a usuarios en las redes y lanza la campaña OT no es odio. El programa pide respeto a los seguidores, del mismo modo que Noemí Galera, una semana antes, se lo había pedido a los concursantes. Los concursantes de OT 2018 exponen diariamente el transcurso de sus vidas en la academia y son miles los usuarios que siguen sus pasos en directo por el canal de YouTube. No obstante, que sus vidas y sus acciones estén supervisadas por miles de personas no da derecho a ninguna de ellas a juzgar o faltar el respeto a cualquier concursante. Es por eso que la organización del programa ha decidido poner el freno a las ofensivas recibidas hacia los triunfitos por las redes sociales. La cuenta oficial de Instagram lanzó un comunicado la tarde del 5 de octubre bajo el lema Almohadilla OT no es odio. Ante el aumento de comentarios ofensivos y de incitación al odio contra algunos concursantes, la dirección del programa ha decidido revisar y bloquear a sus autores de todas las cuentas oficiales de OT, expone la organización del formato de TVE. Respeto dentro y fuera de la academia. Además de medidas que incomuniquen a dichos usuarios con cualquier cuenta oficial del programa, sobre los casos más graves se tomarán acciones legales, asegura la cuenta en la misma publicación. Con este mensaje, la organización pide respeto a los seguidores del programa, el mismo respeto que ya pidió anteriormente Noemí Galera a los concursantes. Una semana antes de que este comunicado viera la luz, la directora de la academia tuvo una charla con los triunfitos por algunos desafortunados comentarios que estos habían hecho los días previos. Noemí les pidió respeto a los artistas tras un comentario que hizo Noelia sobre la canción grupal de los chicos de OT 2017, Camina. Almohadilla OT no es odio ni fuera ni dentro del concurso. Gracias por ver el video.